Tráfico ZMG presentan el Reporte Vial. Continuamos con el Reporte Vial. Carril y medio cerrado en Washington y federalismo debido a obra del CIAPA, por lo que te recomendamos utilizar 8 de julio como vía alterna. En el poniente de la ciudad, Copérnico presenta lento avance en ambos carriles de calle Felipe Ceter a la calle Virgen. En las mismas condiciones está Patria con dirección a López Mateos desde Avenida Alcolia Mariano Otero. Al sur, carretera Chapala está congestionada de la colonia Guadalupe Montenegro a Periférico. Esto solo en el carril de sur a norte. En el sentido contrario, la vialidad está fluida. Respeta los límites de velocidad. La temperatura aumentó a 29 grados centígrados, reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el Reporte Vial.